Noticias de Venezuela de última hora. Ha quedado confirmado lo que fue puesto en el informe de la ONU en contra del régimen en Venezuela sobre las desapariciones extrajudiciales. En el día de hoy se presenció en una finca o en un conunco, como le quieran llamar, que efectivos del FAES intentaron secuestrar a un productor agropecuario. Y Tarek William Sack dijo que allí iban a haber presos, pero en realidad no intentaron secuestrar porque los trabajadores de ese lugar estaban haciendo un hoyo. Entonces esto no era para secuestrar. Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. A todos estos trabajadores y al dueño o productor agropecuario en el Zulia lo iban a desaparecer en su propio terreno. Entonces él iba a quedar desaparecido y después ya no se iba a saber nada porque era un hoyo muy profundo que no lo podemos presentar en este video. Si usted quiere ser delincuente y no se vista de policía, si es tan sucio, forme una banda. Esta fue la fuerte respuesta y contundente respuesta de Tarek William Sack en contra el FAES o las FAES como se le pueda llamar. Realizó fuertes señalamientos, ha quedado supuestamente en shock. Será porque esto fue descubierto a tiempo y fue grabado digamos por policías, serían municipales de esa zona. Por eso es que vemos a Tarek William Sack tan preocupado y haciendo estos señalamientos. El asesor de seguridad de la Casa Blanca dice que habrá una transición profesional si se determina el triunfo de Joe Biden. Están trabajando para la transición. Ellos están en su derecho, así lo han dicho estos que están trabajando para el cambio de gobierno y que están en su derecho para ir trabajando en la transición desde ahora. Si ha llegado este momento, te invito a participar en nuestro sorteo de mil dólares. Es sumamente fácil, solo debes comentar. Quiero participar, estar suscrito a nuestro canal, darle like a nuestros videos y compartir en las diferentes redes sociales. Recuerda que mientras más lo haces, más posibilidades tienes para ganar mil dólares. Donald Trump está en una posición, una posición difícil ya que todo está girando a favor de Joe Biden. Este es la posición de sobre Venezuela del partido político al que pertenece Francisco Zagatti. Este es quien asumirá la presidencia interina de Perú luego de que en muy poco tiempo. Primero hicieron que salga el presidente, lo hicieron renunciar y luego Merino también lo obligaron. Como él renunció supuestamente porque fue mediante protesta que tuvo que abandonar el poder. Esto está fuera de control en Perú. Iniciamos con las noticias más relevantes de Venezuela y el mundo. Tarek William Zag, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente ANC, arremetió este lunes 16 contra los funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES de la Policía Nacional Bolivariana PNB. Si usted quiere ser delincuente, no se vista de policía ni use una chapa, una pistola o una patrulla. Sea entonces delincuente con las de la ley, agarre, forme una banda. O sea, que no sea delincuente con las de la ley, es lo que Zag le quiso decir y que mejor se salga y que forme una banda. Si usted es tan antipatriota y sucio del alma y demente, forme una banda y cáigase a plomo con las autoridades del Estado, expresó. Durante una entrevista concedida a Venezolana Televisión BTV pidió que esas personas no usen las armas, chapas, patrullas y uniformes del Estado para dañar al pueblo. Al final la víctima es el pueblo hermano, un comerciante, un trabajador, no solo son empresarios a los que ellos secuestran o atracan, hasta se meten en las bucetas. ¿Quién va a una buceta o en una buceta, en un horario? ¿Quién vive dentro de este barrio? Vas a ir contra ellos, se convierten en enemigos del pueblo, concluyó Zag. Durante esta entrevista, Zag se mostró muy furioso, se mostró airado ante las crecientes denuncias de atropellos cometidos por las FAES. En concreto, el fiscal se refirió a una denuncia que circuló en las redes sociales, en un video viral en el que nosotros pudimos ver esto ocurrió en la mañana. Y es que funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES fueron confrontados por la Policía Municipal del Estado Zulia, luego de que se presentara una situación irregular en una finca ubicada en el sur del lago de Maracaibo, Estado Zulia. Gracias a Dios que llegó la Policía Municipal, porque si la Policía Municipal no llegaba, estos trabajadores estaban cavando, estaban haciendo un hoyo. Ustedes saben para qué los estaban poniendo a hacer esta fosa que iba a servir de fosa común para todos los trabajadores y el dueño de esta finca o el productor agropecuario. Pero ahora, como no se llevó a cabo lo que ellos pretendían hacer, ahorita dirán que este pozo era para echarle agua o para poner los alimentos de la finca en ese lugar. Es algo horrible. En la zona sur del lago Maracaibo evitaron ejecución del FAES. La Policía Municipal del Sur del Lago de Maracaibo evitó este domingo la extorsión y la posible ejecución del productor agropecuario Américo Ledesma por parte de una comisión del FAES. Denunció el director de Fundarredes, Javier Tarazona. Esta información la ha enviado Javier Tarazona, que no es que nosotros la estamos inventando. Así lo denunció el director de Fundarredes. Fundarredes, medios locales reseñan que la sustitución y dentro de esta situación se complicó el asunto porque cuando se presentaron los uniformados de las FAES en la finca, presuntamente sin orden para entrevistar al productor agropecuario Américo Ledesma, en las imágenes se visualizan a los trabajadores cavar un hoyo en la tierra. Le vamos a poner la foto del momento en cuando estaban cavando este hoyo. Ustedes entenderán que es algo o algo horrible. William Sack se horrorizó con el caso y lanzó fuertes señalamientos contra este cuerpo policial. La pregunta sería, ¿será por qué el video se hizo viral que vemos a Sack tan preocupado? Aunque Sack dice quienes están corrompidos son los de abajo, porque los de arriba, Padrino López, Néstor Reveror y demás, Remi José Valle, se están haciendo su trabajo. No se puede ser que yo haya recibido hoy directamente dos denuncias contra el FAES de secuestro en Zulia. Uno de los casos a un productor agropecuario le llegó el FAES y comenzaron a cavar una fosa. Nombramos un fiscal nacional para investigar eso. En otro apartado de la conversación, el dirigente chavista comentó que quien actúe de forma delincuencial no puede ser llamado policía. Cambiando de noticia, Robert O'Brien, asesor de seguridad de la Casa Blanca, prometió una transición profesional en Estados Unidos al deslizar que parece que el candidato demócrata Joe Biden y su compañera de fórmula Kamala Harris se impusieron en las elecciones del pasado 3 de noviembre. Podemos tener desacuerdos políticos, pero mire, si se determina que el billete de Biden Harris es el ganador, obviamente las cosas se ven así ahora. Tendremos una transición muy profesional en el Consejo de Seguridad Nacional. No hay ninguna duda al respeto, señaló el funcionario en una declaración transmitida este lunes durante el Foro de Seguridad Global. No obstante, dejó abierta la posibilidad de que Trump aún pueda ganar si los tribunales determinan que hubo un fraude en múltiples estados. O sea, que Biden y Donald Trump están todavía al mismo nivel porque los tribunales son quienes van a determinar quién es el ganador de las elecciones. Por eso decimos que Juan Guaidó se desesperó al hacer su felicitación a Joe Biden. Cambiando de noticia, el Congreso de Perú eligió este lunes 16 de noviembre a Francisco Sagasti como el nuevo presidente interino de la nación, cumpliendo así con la sucesión presidencial tras el vacío de poder generado por la destitución de Martín Vizcarra y la renuncia de Manuel Merino. Sagasti ganó una curura en el Congreso en las elecciones parlamentarias extraordinarias realizadas en enero del año 2020. Desde entonces se desempeñó como portavoz parlamentario del Partido Morado, organización de ideología centro derecha fundada en el año 2016. Pero cuál es su posición con respecto a Venezuela? A continuación te vamos a explicar cuál es la posición. Él no está a favor del régimen de Nicolás Maduro. En julio, el partido emitió un comunicado de respaldo a voluntad popular luego de que el Tribunal Supremo de Justicia del régimen lo interviniera y designara una nueva junta directiva. Aseguró que dicha representación es un claro atentado contra las libertades y valores e institucionalidad democrática, las cuales a su juicio deben defenderse en el continente. Días después, el presidente del Partido Morado, Julio Guzmán, denunció que el Consejo Nacional Electoral ha sido manipulado por Nicolás Maduro, a quien calificó de dictador. Hemos visto que Maduro ganó terreno en Bolivia y Juan Guaidó lo perdió. Pero ahora vemos que Juan Guaidó está ganando terreno en Perú. Así es la política de complicada. Comparte, suscríbete, dale like y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.